Amigos, bienvenidos. Este es nuestro programa institucional Honestamente, que significa en latín con mente honesta. Programa número 77, soy Fray Nelson Medina. Hoy vamos a hablar sobre dos palabras que están relacionadas pero son distintas y tienen mucho que ver con lo que estamos viendo hoy en el mundo. Una es la palabra incoherencia y otra es la palabra hipocresía. Y ya vamos a ver por qué resultamos hablando de estas dos palabras. Pero primero necesitamos entender la diferencia entre estas dos. Porque toda hipocresía es una incoherencia, pero no toda incoherencia moral es una hipocresía. Vamos a entender por qué. Supongamos una persona, un médico, que le enseña a sus pacientes la necesidad de alimentarse bien. Bien, este médico les dice, mire, no podemos comer tantas grasas saturadas, no podemos consumir tantos carbohidratos, cuidado con el exceso de azúcares. Bueno, todos esos consejos que yo creo que todos los hemos oído alguna vez. El médico les habla de todas esas cosas. Pero un día uno de los pacientes se encuentra a su médico, el que da todos esos consejos, se lo encuentra en un restaurante y el médico ha pedido la banana split más impresionante del mundo, que tiene 4.500 calorías y bueno, una barbaridad. Ahora, claramente el médico está siendo incoherente porque enseña una cosa y practica otra cosa. Eso es ser incoherente. Entonces el paciente saluda al médico, el médico se da cuenta de quién es el que lo está saludando y el médico se avergüenza, se sonroja y dice, bueno, pues ya ves, caí en la tentación. Yo sé que esto no se debe hacer, pero caí. Ese médico está siendo incoherente. Pregunta, ¿está siendo hipócrita? No, no está siendo hipócrita, porque él mismo es consciente de su error. Él, lo mismo que todos nosotros, tiene sus batallas. Y una de sus batallas parece que es con el tema de la comida. La hipocresía consiste en el momento en el que empezamos a justificar, seguramente con un público diferente o en un ambiente diferente o en un círculo diferente, empezamos a justificar nuestros errores, nuestros pecados, nuestras incoherencias. Esa es la hipocresía. Así, por ejemplo, Jesús trata muchas veces de hipócritas a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban una cosa, un estándar, una ley para la gente, pero resulta que estos mismos fariseos habían encontrado trampitas para justificar su comportamiento que no seguía realmente ni la ley de Moisés, ni mucho menos la voluntad de Dios. Entonces, ahí es donde está la hipocresía. Es decir, cuando se empiezan a manejar distintas verdades ante distintas personas para pretender justificarse. El médico que se está comiendo ese helado o esas bananas de 4.500 calorías, ese médico es consciente de que está obrando mal y lo reconoce. Entonces, yo creo que todos nosotros, de alguna manera, somos incoherentes. Me estoy refiriendo a nosotros los católicos, somos incoherentes de muchas maneras. ¿Por qué digo que somos incoherentes? Porque si fuéramos perfectamente coherentes, yo creo que habría que llamarnos santos. Y claro que santos hay. Y Dios tiene santos vivos en este momento, en este mundo. Entonces, nos queda clara la diferencia. Toda hipocresía es una incoherencia, pero no toda incoherencia es una hipocresía. Porque si yo, en medio de mi incoherencia, reconozco que estoy obrando mal, y reconozco con sinceridad que debo cambiar y que debo poner más de mi parte, eso no es hipocresía. La persona que llega a un confesionario y le dice al sacerdote, otra vez caí, esa persona no está siendo hipócrita. Esa persona está sufriendo por su incoherencia, pero no está siendo hipócrita. Bueno, con eso ya perfectamente claro, pasemos a algunos casos en los que estas palabras, incoherencia e hipocresía, tienen mucho que decirnos. Pensemos, por ejemplo, en toda esta discusión que hay ahora por el Mundial de Fútbol, el Mundial de la FIFA, en Qatar. Para muchas personas habría que boicotear, habría que sabotear el Mundial de Fútbol. Y las razones que se dan son más o menos estas, que en la construcción de las mismas sedes para este Mundial de Fútbol, esos tremendos y sofisticados estadios con la última tecnología, en esa construcción ha habido una explotación laboral brutal. Y por consiguiente, participar en ese Mundial de Fútbol, de alguna manera, es conestar, es estar de acuerdo con esa explotación que, según parece, llegó hasta el extremo de causarle la muerte a una cantidad de gente. También se critica a Qatar porque se dice que su estándar de derechos humanos es desastroso, no solo por el tema de los trabajadores, sino también por la manera como se trata a la mujer. Ustedes saben las múltiples disposiciones que tiene el Islam con respecto a la mujer, y muchos occidentales miran toda esa legislación del Islam como una especie de desprecio hacia la mujer, una discriminación claramente negativa hacia la mujer. Además, y esto es lo más curioso, lo que más bulla ha hecho en los medios de comunicación es el tema de la llamada comunidad, a eso le pongo yo unas comillas, LGBT. Entonces, la idea que tiene mucha gente es, como los derechos LGBT no son respetados en Qatar, hay que protestar, hay que boicotear. Lo mínimo que hay que hacer es ponerse una especie de banda, ahí les estaban sugiriendo a los jugadores que llevaran una banda aquí, con los colores típicos, esa especie de cuasi-arcoiris que utilizan los que impulsan el movimiento LGBT, ponerse una especie de banda de esas, como quien dice, ustedes en Qatar discriminan y maltratan a la población LGBT, pero nosotros los jugadores de fútbol, los mejores jugadores de fútbol de todo el mundo, estamos aquí para decirles que apoyamos el movimiento LGBT. Y es curioso, porque que yo sepa, nadie ha propuesto que se pongan una banda de esas por el tema feminista o por otros temas, sino que parece que lo más importante, y como quien dice, lo más terrible, lo más grave que está sucediendo en Qatar, es que se están ir respetando los derechos de las personas LGBT. Eso es lo que nos dicen. Bueno, yo tengo varias observaciones que hacer al respecto. Por ejemplo, a ver, se está criticando que no se respetan los derechos humanos en Qatar. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con la manera como el Islam trata a la mujer. Y por supuesto, yo no estoy de acuerdo, y aquí levanto mi voz, en contra de cualquier explotación laboral, que no es una novedad en Qatar. Eso sucede en muchos otros sitios del mundo islámico y del mundo comunista y del mundo chino y en muchas otras partes. Yo no estoy de acuerdo con eso. En cuanto al tema LGBT y en cuanto al tema ideología de género, bueno, ya eso lo podemos conversar en otra ocasión. Ciertamente yo no estoy de acuerdo con el tipo de escándalo y con el tipo de aspaviento que se está haciendo ahí. Pero por lo menos en el caso de la mujer y en el caso de la explotación laboral, yo estoy de acuerdo con que el récord que tiene Qatar en cuanto a derechos humanos deja muchísimo que desear. Pero ahora yo digo, espérate, no estaremos cayendo en hipocresía. Acuérdate la diferencia entre incoherencia e hipocresía. Nos preocupan muchísimo, y está bien que nos preocupen, los cientos o incluso miles de trabajadores que han sido explotados en Qatar y que están siendo explotados en Qatar. Nos preocupa muchísimo eso. Ok, ok, nos preocupa muchísimo eso. Está bien, te lo entiendo. Bien, pero ¿y qué pasa con los derechos humanos en nuestros países? ¿Qué pasa con los derechos humanos cuando la misma organización de las Naciones Unidas, la ONU, por todas partes intenta presionar para que se considere al aborto un derecho humano? Es decir, si hay una contradicción en esta tierra es exactamente esa frase que acabo de decir, considerar al aborto un derecho humano. Aún suponiendo que esa fuera una especie de derecho de la mujer, ¿dónde queda el derecho del niño que no ha nacido? ¿Dónde queda? ¿Cuál es el derecho humano de ese niño? Entonces, se habla de unos miles de trabajadores, y está bien que se pelee por esos trabajadores en Qatar. Por favor, ¿alguien tiene una palabra? Para los cientos de miles, para los millones de niños que son abortados en todo este mundo occidental, ¿de dónde vienen estos equipos de fútbol que consideran que lo más importante es protestar y boicotear a Qatar? ¿No es eso hipocresía? ¿No es eso una terrible hipocresía? ¿Una salvaje hipocresía? Porque se supone que lo que nos escandaliza es el tema de derechos humanos, o mejor dicho, lo que escandaliza a esas personas. ¿Y por qué no hay escándalo por otras cosas? No es el único ejemplo de terribles hipocresías, y utilizo la palabra con plena conciencia, de terribles hipocresías que se presentan con respecto al movimiento feminista. Aquí, en mi ciudad, en Bogotá, grandes protestas por un maltrato contra una mujer. Está bien que eso se haga. ¿Por qué no hacemos grandes protestas por maltratos con respecto a hombres, a niños, a ancianos? ¿Por qué tenemos un estándar para unas personas y otro estándar para otras personas? ¿Por qué? ¿Eso no es hipocresía? Y como alguien decía, la mayor parte de los bebés que son abortados eran mujeres, eran bebidas. Si estás defendiendo a las mujeres, ¿esas mujeres no importan? ¿No es eso hipocresía? Y cuando se condena a muerte a mujeres en países islámicos, ¿dónde están las protestas delante de las embajadas? Cuando se trata de insultar a la iglesia y cuando se trata de atacar a la iglesia, ahí están todas las feministas mostrando su cuerpo o untando de estiércol los templos, y esa es su manera de protestar. ¿No es eso una gran hipocresía cuando hay otras mujeres, tan mujeres como esas que protestan, que están siendo maltratadas en países islámicos? Entonces es bueno denunciar esa hipocresía. Y como yo sé, porque yo me conozco mi gente, como yo sé que algunos me van a decir, la más hipócrita de todos es la iglesia católica porque mire todos los problemas de abuso. Ay Dios, por supuesto, como lo ha dicho varias veces el Papa Francisco, como lo ha dicho el Papa Benedicto, Papa Emérito, un solo escándalo con un menor de edad ya sería demasiado en la iglesia católica. Pero de nuevo, ¿te acuerdas de la diferencia entre incoherencia e hipocresía? La iglesia, o mejor dicho, hombres y tal vez mujeres, ciertamente, hombres y mujeres de iglesia, han sido incoherentes en ese campo de una manera terrible, brutal, incoherentes. Pero ahí no hay hipocresía. Hay vergüenza que nos llama a la conversión a nosotros, los católicos, de acuerdo. Pero eso no se llama hipocresía. Hipocresía se llama que tú dices defender a las mujeres y cambias el estándar para decir que las bebitas sí pueden ser abortadas. Eso sí es hipocresía. Entonces, tengamos claras las palabras y por favor, bajémosle el volumen a toda esta hipocresía con respecto al mundial de fútbol que se juega ahora en Qatar. Como dicen en inglés, disclaimer. Es decir, cuento aquí mi verdad. Yo personalmente soy muy poco fanático del fútbol. Si me preguntas, no he visto y no sé si voy a ver uno solo de los partidos. Hace bastante tiempo que no veo ni en persona, ni en televisión, ni en internet, un partido completo de fútbol. Mi tema no es el fútbol. Respeto la afición que cada uno tenga. No, no se trata de defender al fútbol, no se trata de defender a Qatar. Se trata de organizar honestamente nuestra cabeza y entender qué es lo que está sucediendo para no ser simples rebaños de los que dice la Biblia. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Así que por favor, cada uno a luchar en contra de su incoherencia. Yo tengo que luchar con la mía, tú tienes que luchar con la tuya, pero desterremos la hipocresía de nuestras vidas, de nuestro lenguaje y de las redes sociales. Esa es la invitación en este programa y que Dios bendiga a todos.